Desde las 5 y 30 de la mañana y después de realizar barimetrías en el puerto, la Capitanía dio vía libre a la draga Lelystad para que iniciara las labores de dragado. A las 2 de la mañana se le hizo la visita de inspección al equipo. A esa misma hora no pudo salir a dragar por las condiciones meteoromarinas de viento y de oleaje. Estaba todo dispuesto para salir a trabajar a esa hora, pero a las 5 y 30 de la mañana ya se iniciaron las labores de dragado y no han parado. Y no van a parar, van a estar continuas garantizándonos cuanto antes el mejor calado para la ciudad. Según Cor Magdalena, la llegada de la draga ratifica el compromiso con la prestación del servicio público y normalización del canal de acceso y la operación portuaria. La verdad se va a realizar una batimetría, es lo conversado con el señor Capitán de Puerto, sobre el mediodía, luego de finalizar varios ciclos de trabajo, hacer una batimetría y de una vez autorizar un mayor calado para la ciudad. Con el Capitán de Puerto también, con la Dimar, estamos trabajando muy en llave para que ojalá mañana por la noche o el domingo ya pueda modificar el mensaje de seguridad. Se hizo un plan de dragado dándole prioridad a trabajar por el centro para que haya una condición mínima de entrada y salida de buques. La draga se constituye en la tercera que arriba en los últimos 15 días con el mismo propósito y llega en el momento más crítico de los últimos meses en el canal de acceso.